Buenas a todos, chicos. Hoy os traigo una GameWatch que para mí tiene mucho valor sentimental. Me la regalaron cuando nací. Es un regalo que me hizo mi tío para que cuando creciese, pues, la tuviese. Se trata de una GameWatch de la serie Panorama, Snoopy. Salió en el año 1983 y ya había salido una versión de tabletop. Estas máquinas fueron una revisión de Nintendo con respecto a las tabletop porque eran muy grandes y no eran portátiles y por eso tuvieron bastante menos impacto que las demás. Entonces, pues, lo que Nintendo intentó con esta serie, que la verdad es que para la época es un sistema increíble, intentó venderlas y le salió bien la jugada. Vamos a abrirla y vamos a verla, ¿vale? Esta es la caja de la consola y aquí viene una fotillo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que... controlamos a Snoopy y tenemos con un mazo dar a las notas que está tocando. Nunca me acuerdo cómo se llama el rubio. No es Jardito, Jardito no es. Tenemos que darle a las notas para que no se despierten los pajaritos. Y bueno, esta es la caja, como habéis visto. Está en muy buen estado, son bastante caras. Pero bueno, este sería el manual, como todos los de la GameWatch. Y bueno, pues aquí te explican cómo jugar, cómo usarla, qué no hay que hacer, etcétera, etcétera. Qué es cada botón. Esto es el manual. Luego venían unas pegatinas que se ponen detrás para que los niños no quitaran la batería. Pero no las tengo, la verdad es que no sé qué ha pasado con ellas. La caja está en muy buen estado también. Y aquí están las pilas. Esto es la consola. La consola es muy bonita, es una serie muy bonita. No sé si son 5 o 6 máquinas. Está la de Popeye, la de Mario Bombs Away, la de Mickey Mouse, la de Donkey Kong. Ahí creo que son esas las que hay. A mí me faltan, por desgracia, me falta una. El número de serie está en perfecto estado. La tapa de pilas y el sistema de esta máquina es que tú la abres. La pantalla está aquí, ¿sabes? Entonces, lo que ocurre es que se refleja, porque aquí hay un espejo, no sé si lo veis, hay un espejo. Y nosotros vemos en el espejo, porque la pantalla está al revés, lo que ocurre. O sea, es ingenioso. Es una cosa que la verdad es que no sé cómo se les ocurrió. El señor Yokoi era un maestro. Vamos a encenderla y vamos a ver cómo funciona un poquito para que lo veáis. Y se son a todo color. Es una de las pocas series de máquinas de este tipo que son a todo color. No la vamos a ver muy bien, pero bueno, vamos a ponerle aquí una luz para que se pueda ver. Que está ahí. Ahí veis, está la pantalla. Y vamos a intentar jugar, ¿no? Vamos a probar a ver. Aquí está. Ahí lo veis. Ahí lo veis a ver malamente, pero bueno, si hacéis a la idea de lo que hay que hacer. Se supone que aquí le damos, pum. Bueno, pues es un sistema que, ya os digo, es muy revolucionario. Esto podían haberlo explotado de mayor manera. Mira, me voy a enseñaros, para que veáis la diferencia de tamaño, otra consola. Más o menos para los que las tenéis en mente, para que veáis esta es la que tengo a mano. Esta es una Crystal Screen. Y esto es la... Son bastante más anchas que las normales. Es que no las tengo muy a mano. Pero para que veáis la diferencia y todo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y que me comentéis, ¿qué os parece? Es un sistema que tiene 32 años. Y a todo color. No sé, Nintendo antes se lo burraba más que ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que si os gusta el Nupi, os gustan las Game Watch, las Hands, el Nintendo. Pues haceros con una. En este estado, la verdad, es que es bastante cara. Pero yo creo que por 60 eurillos, buscando bien, podéis encontrar una máquina. De hecho, es la más barata de todas. Pero con caja ya sabéis que la Game Watch la cosa cambia. Así que nada, un saludo y pasar un buen fin de semana. Que nos vamos a Extremadura de viaje. Así que, cuidado con las carreteras, chicos.